El rugido de Simba el León no deja lugar a dudas de que estamos en el zoológico. Ese zoológico en ciernes que alguna vez tuvimos los tineros y que los avatares del periodo especial, unido a la falta de recursos, a la desidia y a la carencia de iniciativa y creatividad, lo sumieron en el olvido y lo convirtieron en terreno baldío. A verle el estado de esas ruinas que se encontraban en ese momento, el parque zoológico, el estado de las áreas verdes, llenas de marabú, en un estado realmente muy malo, surgió la idea de hacer algo en el parquecito infantil. Es decir, por ahí empezó realmente la historia. Pero cuando ya nos adentramos un poco en el asunto de contactar con la empresa de comunales, que era la que administra este centro, dijimos que por qué no hacerlo un poquito más ambicioso. Entonces, contactamos entonces con la directora de las empresas comunales, con el apoyo del Fondo Cubano de Bienes Culturales, contactamos con el gobierno e hicimos un proyecto de ampliación y restauración del parque zoológico. Revertir la situación del parque zoológico Julio Antonio Mella no es tarea sencilla, especialmente por la cantidad de recursos que demanda, a lo que se suma la situación generada por la pandemia de la COVID, que ha puesto en pausa tantos empeños. Pero se hace todo lo posible y estoy convencido que haremos todo lo posible por cumplir ese sueño. Sí, no es solamente un parque zoológico donde uno venga a ver animales, sino es un área, un parque total de recreación, de esparcimiento, que combine esta parte de los animales, de conocimiento de la cultura ambiental y con muchas otras ofertas recreativas, cafeterías, un teatro aquí al aire libre, de hacer un salón, de hacer encuentros culturales, medioambientales, actividades con niños, con música, con, vaya, en fin, un número importante de actividades recreativas que hacen mucha falta en el municipio. Ahora, como ave fénix, este zoológico renace de sus cenizas con el noble empeño de ofrecer a los pineros un sitio para la sana recreación que sirva de puente entre el hombre y la naturaleza. Lleva el sello de una imagen, una asociación de artistas locales de la plástica, lleno de sueños y con muchos deseos de hacer. Porque aquí se sueña en grande y muchos son los planes para cuando la vida por estos lares regrese a la normalidad. Hay un proyecto también, quizás a un poquito más largo plazo, que es hacer un paseo que comunique la zona posterior del zoológico con la feria, donde rodeo esa zona ahí, donde hayan otras ofertas más recreativas de jugueras, guaraperas, cafeterías, gaseos, donde la familia se sienta a compartir cosas recreativas, a no ser ajedrez gigante, damas gigantes, minicanchas de bolígrafo de playa, en fin, un sinnúmero de cosas que cuando uno venga aquí puede pasarse un día entero y disfrutarlo a plenitud. Bien sabemos que el reto es enorme, como lo son también los deseos de materializar los sueños y diluir obstáculos para sacar adelante este hermoso proyecto que bien merece la familia pinera. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión.